Educación rítmica número 2 Las figuras Las figuras musicales son signos que nos sirven para representar gráficamente la duración de un sonido determinado. En nuestros primeros ejercicios de coordinación, utilizaremos una figura negra y un grupo de dos corcheas. La negra tiene cabeza y plica o cuerpo. La plica se coloca a la derecha de la cabeza cuando va hacia arriba y a la izquierda de la cabeza cuando va hacia abajo. Las corcheas, además de cabeza y plica, tienen corchete. Pueden aparecer unidas o sueltas. El corchete se coloca a la derecha de la plica, tanto si va hacia arriba como si va hacia abajo. Las corcheas pueden unir su corchete o pueden aparecer sueltas. Dibujamos una caja para representar una unidad de tiempo. Comenzaremos con unidades de tiempo en las que en cada caja cabe una negra. La corchea representa la mitad de duración de la negra. Por lo tanto, en una caja nos entrarán dos corcheas. Con esta representación gráfica, una negra ocupa el mismo espacio que dos corcheas. Si hablamos de duración de tiempo, diremos que una corchea dura la mitad de una negra. Una negra en cada tiempo. Volvemos a la línea de tiempo. Los pulsos los tenemos agrupados de cuatro en cuatro. A cada pulso le llamamos tiempo. Tocaremos una palmada en cada tiempo. Cada una de las palmadas la representaremos con una negra. Nombraremos en voz alta el número del tiempo en el que tocamos. A dos manos sobre la mesa, la mano izquierda lleva el pulso y la mano derecha toca la línea superior. En este caso, las manos van juntas. Dos corcheas por tiempo. Tocamos dos corcheas en cada tiempo y nombramos los tiempos en voz alta. Sobre una mesa, la mano izquierda lleva el pulso y la mano derecha toca corcheas. Juego de negras En una sucesión de cinco compases, una figura negra aparece en el primer tiempo del primer compás. Después, en el segundo tiempo del segundo compás. Luego, en el tercer tiempo del tercer compás. En el cuarto compás, aparece en el cuarto tiempo. Y en el quinto compás, finaliza con una negra en el primer tiempo. Para cerrar el pulso, finaliza el último grupo de cuatro. En el cuarto compás, aparece en el cuarto compás. Juego de corcheas Idéntico al anterior, pero la figuración que aparece es un grupo de dos corcheas. Ambos juegos deben resolverse de memoria. Ambos juegos deben resolverse de memoria. Ambos mówiącores Y ya está.